Pues nada, acabamos de llegar a Castro Urdiales, es un pueblo de escaga, en plena costita. Vamos a comerlo a un restaurante que está por aquí. Y luego iremos a un restaurante que hemos reservado para poder pasar la noche y mañana seguir el viaje. Así que nada, lo que sea, os vamos avisando. Hemos llegado a una de las playas que tiene el pueblo. Y bueno, pues las playas, la verdad es que bastante vacías, pero preciosas. Ahí están los cholitos. Vamos a pegarnos un baño aunque haga 19 grados. Valientes. ¡Adiós, móvil! Sí, se cae el móvil y no lo... Alucinante la diferencia entre el año pasado y este. Porque el año pasado estas cosas, pues bueno, no las veíamos, ¿vale? Los cañones estos, estos acantilados no los veíamos. Esto es de lo más pequeño que hay por aquí, por esta zona, por lo que nos han dicho. Pero vamos, que hay muchos más grandes. Y bueno, pues también tenemos la iglesia de San Pedro. Es una iglesia románica del siglo XII. Ahora mismo la tienen en hora, así que no se puede apreciar 100%, pero vemos que la... La arquitectura es románica del siglo XII, ¿vale? Allí hay arcos pertenecientes a lo que era la antigua iglesia de Santa María. Alucinante. No me encanta abrigo, la verdad. ¿Qué tal? Bueno, pues buenos días. Tercer día y estamos hoy en Santonia. Vale, hay un puerto súper bonito que... Bueno, está repleto de barcos. No es como en el anterior pueblo donde estuvimos. Que, bueno, había alguno, pero no era tan vasto como este. Así que... Gracias por ver el video.